Creo en el teatro Art Sena, actor y director de teatro Maquillador teatral Diseñador de vestuario Egresado de la Escuela Municipal de Arte Escénico y Locución Roque Centurión Miranda Actualmente se desempeña como profesor de teatro En el Colegio Nijón Gaco Mi nombre de pila es Arcadio González Sena Y mi nombre artístico Adquirí con la compañía Roque Sánchez Graciela Pastor Cuando hacíamos radio teatro Entonces me pusieron el nombre de Arc Sena Arc Sena es uno de los fundadores Junto a Rosalí Ucedo Del elenco Teatro Selecto A sugerencia del actor, director y dramaturgo español Juan Patrón Contanos como nació ese deseo de ser actor Y tus inicios ¿En qué escuela te formaste? Yo empecé de muy chico Todavía no terminaba la secundaria Estaba en el tercer curso en aquel entonces Que ahora es el noveno grado Ingresé a la Escuela Municipal de Arte Escénico Roque Centurión Miranda Luego hice curso-taller con Tito Jara Román Con él sí aprendí muchas cosas Por supuesto que en la escuela mucho más Porque eran cuatro años Los profesores de teatro En la Escuela Municipal de Arte Escénico Por supuesto Estaba como directora en aquel entonces María Elena Sachero Roberto de Felice Victorino Bajirala Victorino Bajirala Manuel Arguello También Héctor Benítez Torres Mercedes Llané La doctora Nagy Noemí Nagy Gardes Gardés Estefana Galeano también Noce Bruniel de Noce Que estaba en vocalización También le teníamos a Gustavo Calderini A Mario Prono A doña Margarita Pino Infrán también Y un montón de gente que ya Ahora no me viene Y trabajé en la compañía Roque Sánchez Graciela Pastor por 19 años 19 largos años Recorrimos todo el Paraguay Con esa compañía Empezó a hacer radioteatro en el 75 Cuando la compañía Roque Sánchez Graciela Pastor Se unió a la compañía de Héctor Uliarte, Soria y Noemída Ponte Que eran palabra mayor en radioteatro Ahí yo aprendí a hacer radioteatro Y estuve mucho tiempo con ellos Luego trabajé con Aleixi González Trabajé con el Grupo Real de Teatro Trabajé con Miriam Sienda Y otras compañías La de Gárdes Gárdes también Espectáculo selecto Donde usted revivirá Esa magia que sólo el teatro puede dar Espectáculo selecto En su primera temporada El elenco Teatro Selecto Estrenó exitosamente la obra La Coima Seguidamente, después de muchas dificultades Relativo a la producción Para el estreno de la segunda obra Deseo bajo los Olmos Con la ayuda oportuna del actor, director y profesor de teatro Rudy Torga Se realizó el espectáculo con gran asistencia de espectadores ¿Por qué el profesor, actor y director Roque Sánchez Cuando te presentaba te decía El actor que se impone No, eso era algo que decía Porque en radio uno tenía que ser sensacionalista ¿Verdad? Claro, para llamar la atención decía El actor que se impone Al año siguiente La Alianza Francesa Concedió 14 días Para la puesta en escena de Marianela En la que realizaron 52 funciones Prosiguiendo la temporada Esta vez en el Teatro Latino En la que se realizó exitosamente Con 89 funciones La obra El Sí de las Niñas En nombre de actrices y actores Que han trabajado Y siguen actuando Bajo tu dirección Ah, sí Está Rocío Jazmín González Que hace 18 años Está con el evento de Teatro Selecto Está Susana Escobar Cristaldo Ella creo que está Hace 20 años Sí, son las personas que más tiempo Que está conmigo Después está Manuel Wilder Eliseo Paniagua Laura Núñez Una actriz joven También está Corina Noguera En la parte de Raya Así como Suñi Domínguez Y Milda Odriozorla Buscando Nuevas alternativas El elenco Teatro Selecto Usufructuó El Salón Auditorio De la Misión de Amistad Presentando Dos obras teatrales La Celestina Y Yasi Yateré Incursionaste En el campo de la actuación Cinematográfica Televisiva Y o radial Como actor y director En cine hice Dos cosas cortas En televisión En televisión estuve No como actor Sino como Director Y luego Conductor de programa Porque tuvimos Tres años En Canal 2 El programa Espectáculo Selecto Exclusivamente Para actores Actrices Directores Bailarines Etcétera Etcétera El radio Por supuesto Estuvimos Del 75 De 1975 Al Creo que Al 80 Por ahí Estuvimos en Radio Teatro Y ahora En el 2009 Empezamos El renacer Del Radio Teatro Después de 30 años Volvimos a irradiar Una obra De Radio Teatro Por Radio Nacional Del Paraguay Gracias a una licitación Ganamos nosotros Entonces se nos concedió El espacio El estudio de grabación Y esta ya es La sexta temporada Que estamos Empezamos Hace poquito La obra Vida De Manuel Ortiz Guerrero Con el título De Dolor Poesía Y Gloria De Aníbal Benítez Navajo Arsena Participó Como actor En las siguientes Obras Bolí El sí De las niñas Bendita seas Deseo bajo los olmos El novicio rebelde Mi suegra está loca 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 El mal entendido El caballero De las espuelas De oro La barca Sin pescador Súbitamente El último verano Antígona María Lela Pacholí Su señoría Tiene miedo Su señoría tiene miedo Varios ciclos De radioteatro Y tres años En TV Espectáculo selecto Entre otros Y aparte de eso Hicimos Flor Mi bella flor De mi autoría Así como también Una adaptación De la obra De Juan Carlos Notari Que se llamaba Lágrimas Por un amor Perdido Hicimos también Cuando la patria Nacía Y el romance De Francisco Solano Y Madame Lynch Todo eso es un radio Como director Arsena Realizó las siguientes obras La gitanilla La fierecilla domada Bolí Yacyateré Marianela Hermano Francisco La princesa Panchita Los hombres de Celina La babosa Ñorairo allá Sombrero caá La leyenda del canao El fin de Chipi González Antígona El sí de las niñas Romeo y Julieta La coima Su señoría tiene miedo Entre otras ¿Qué más podés agregar? Algo que recuerdes Sobre tu pasantía Y tu vida artística No, me llevé los mejores recuerdos Tengo los mejores recuerdos Sobre todo Conocí al gran amor de mi vida Nació mi hijo Que eso es el orgullo Y sobre todo Conocí a la gente tan Querida Así como Rocío Jazmín Susana Escobar Nilda Odriozola Que fue una gran actriz En la época cuando nosotros Estábamos estudiando teatro Ella ya era una primerísima figura Del teatro popular Creo en el teatro Arxena Incursionó como dramaturgo De teatro breve Cortometrajes Y largometrajes Con las siguientes obras Un italiano en la familia Un gato en la oscuridad Paz en Semana Santa Un poco de amor Para mi niñez Un milagro de amor Matrimonio moderno Lo que la vida me debe Ángel o demonio Un día especial El crimen de Enriqueta Y el sol brillará Y el sol brillará mañana Largo metraje Flor Mi bella flor Radio teatro Año 2009 Emitido por Radio Nacional Del Paraguay El teatro es la mejor manera De llegar y expresar Lo que uno siente El sacar afuera El sentimiento La sensibilidad Que uno lleva muy dentro Y sobre todo Aflorar el talento Que se posee ¿Por qué? Porque el teatro eleva El teatro Es belleza Como decía Al huello Tabaquito La belleza Es Dios Entonces es un complemento General Donde Belleza Sensibilidad Inteligencia Y todo eso Se unen Para un solo objetivo ¿Cuál es? Educar al público A través de una obra De teatro Tenía el don De poder Improvisar Y seguir el hilo De la obra Sí Otra experiencia Que Cuando íbamos de gira Pasábamos un mal Dormíamos en el suelo Dormíamos sobre banco Dormíamos En el escenario Porque en aquel tiempo No había hoteles Había pensiones O a veces no Y recorrimos Todo el Paraguay Con el radioteatro Con la compañía Sánchez Pastor Y sí Dormíamos Así En la intemperie Porque íbamos a lugares Donde nunca fue Teatro Cuando llegaba Yo recuerdo Cuando fuimos A Choré Cuando llegamos O un malacirco O un malacirco Y nunca había Una obra de teatro Y tenía mucha gente Lleno 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 La gente quedaba Embobada Porque escuchaba por radio Y se imaginaba mil cosas Otra anécdota Muy Este En Luque En Luma Merlo Fuimos a trabajar En radioteatro Y no había luz eléctrica Era Era lámpara Petromax Y en una de esas Se prendió Y el decorado Tuvo que Arder Y el señor Loque Sánchez Buscando Valde Agua Eso es lo que Tengo en mente Después todo bien Tranquilo Porque hacíamos Lo que queríamos Nos gustaba eso Y teníamos que soportar O si no No íbamos a hacer Creo en el teatro Porque comprendo que A través de él Puedo realizar Los viajes más fantásticos Aquellos jóvenes Que desean ser actor Lo primero que tienen que hacer Es estudiar Estudiar Leer Informarse No pedir ¿Cuánto voy a ganar? No Lo primero es Hacer con ganas ¿Para qué? Para que Uno se vaya formando Fogueando En este campo Tan difícil Que es El teatro Entonces Y perseverar Por supuesto Tener paciencia Porque solo con paciencia Se llega Al lugar donde uno desea Que es Allá arriba Ser una estrella En el teatro Aunque nadie nos mire Pero nosotros Tenemos la satisfacción De mostrar Nuestro arte Y eso Nos hace estrella Teatro selecto Es semillero De actores jóvenes Y no tiene Una línea preferencial En cuanto A género teatral Pero siempre Con un contenido Que pueda llegar A despertar El interés De todo tipo De público Y hoy día Sigue vigente De la mano De Arxena Otro de los artistas Populares Del Paraguay Creo en el teatro Porque es Porque es la mayor Fantástico Espectáculo Espectáculo De lento Donde usted Revivirá Esta magia Que solo el teatro Puede dar Espectáculo Espectáculo De la mano De la mano De la mano